Un millón de dólares a quien llegue al núcleo de iPhone con el iOS 13. ¿Ah, sí? Sí, un millón de dólares. A quien pueda hackear el teléfono sin tocarlo. ¿Qué tal, expertos? Mi nombre es David Ramírez. Y yo, Manu el Nieto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanis Technique. Arrancamos con Intel. Resulta que el pasado 6 de agosto, Intel anuncia unos procesadores de la familia Copper Lake. Pero, la familia Copper Lake son procesadores Xeon, entonces es 56 cores para la familia Xeon. Ya lo habían hecho con Cascade Lake, pero nada más se podía con procesadores que iban soldados, o sea, tipo VGA. Pero ahora van a tener un nuevo socket, y con este nuevo socket van a presentar el Cascade Lake, como Madeline ya lo presentaron, y Cascade Lake con este nuevo socket va a ser compatible con los nuevos procesadores Ice Lake. Cascade Lake es de 14 nanómetros todavía. Pero no habían anunciado que eran 10 nanómetros, o sea, que le iban a sacar del estadio y que... La van a sacar en un futuro. Lo que pasa es que anunciaron 10 nanómetros, pero solamente para la familia de procesadores en laptop, para la familia de procesadores en escritorio, todavía no habían anunciado nada respecto a procesadores de servidores, que básicamente es con lo que corre todo lo que conocemos en la nube, ¿no? Pero por ahí tienen una amenaza, me parece. Una amenaza no, ya los dejaron. Los mandaron a la lona, yo creo. AMD lanzó su procesador, Epic ROM, es la nueva referencia de Epic. Bueno, lo lanzaron en junio, pero ahorita ya está disponible, ¿no? De hecho, ya está disponible desde la semana pasada con 64 núcleos. ¿Cuánto es de esto? ¿56? Bueno, 64. 64 núcleos en 7 nanómetros, no en 14, en 7 nanómetros. Y, lo más importante, a la mitad del precio. Hay dos temas, ¿no? O sea, no solamente la mitad del precio, sino que además creo que en todos los benchmarks que se han publicado, se los llevan. Se los llevan. Imagínate. Yo creo que Intel tiene los recursos para que esto se ponga un poco interesante. Ahorita, la verdad, es de que pobrecitos los batieron. 256 megas en caché L3. Ok. Bueno. Ahí, nomás con eso ya podemos estar. Lo que sí es cierto es que, bueno, tú sabes que el fabricante AMD es TSMC. Sí. Y la tecnología de 7 nanómetros es de ellos. O sea, es de TSMC. De TSMC. Que son los que hacen las obleas. Que hacen, ¿cómo se llama? ¿Waffles? Los wafers. Wafers. Ok. Y la tecnología la hicieron con 7 nanómetros y fue sacar muchísimo más producción de núcleos para poder que los 64 nanómetros, los 64 núcleos estuvieran presentes. Ya. En eso tendríamos que explicarles un poquito. Sí. Lo que sucede es que en los procesos de manufactura, cuando se hace un wafer, a veces no funciona toda la oblea o no funcionan todos los procesadores que se diseñan en la oblea. Y típicamente, cuando es un nuevo procesador de manufactura, empiezan abajo del 30% de efectividad, por llamarlo de alguna forma, y van incrementando. Y van incrementando a poco. Entonces, ahorita, los wafers que están saliendo de TSMC, como que están arriba del 40, ¿no? Y ya alcanzaron esos 64 núcleos, que esa es la... Además, 64 núcleos y una temperatura muy baja, que también nos permite manejar. O sea, son 250, ¿qué? 256 TDP, que eso es muy bajo para un procesador de servidores. Pues, porque en laptops encontramos... Que eso es muy importante en el tema de consumo de energía. O sea, el servidor consume típicamente... Un servidor típico puede consumir hasta 450, 500 watts. Y si estás hablando de que el procesador solamente se consume más de la mitad de eso, pues a veces es muchísimo consumo. Como con estos procesadores, lo que se va a lograr es bajar casi en un 30, 40% el consumo de cada... Pues de cada servidor, literalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no solamente eso, sino complementarlo con que Google ya confirmó. Google y Azure. Y Azure. Microsoft Azure. De Microsoft Azure. Que lo van a adoptar. A partir de mañana, Marjo, y me compra bien. Me compra todo lo que haya. Sí, sí, ya está. Ya está, ya está. Está funcional, ya está en el mercado. De hecho, no está costoso. Sí, 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 sí. Vi 250 dólares. ¿Cuánto estabas a comprar? ¿Unos mil para tu laboratorio o qué? Ya también tenemos ransomware que se puede almacenar. Sí, sí. O bueno, ya también tenemos la posibilidad. O ya también se publicó por parte de Canon. Posiblemente se podía afectar con ransomware una cámara. Pero no es posiblemente, no es que ya encontraron... No, lo que pasa es que ya encontraron la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que te permite que a través de Wi-Fi se conecte a alguien remotamente a tu cámara Canon y que encripte todo lo que tengas en la SD Card. Entonces, todavía no ha salido un virus. Existe la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad que se puede traducir a ransomware. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay un protocolo que se utiliza para el intercambio de archivos, de imágenes, a través de Wi-Fi entre tu cámara y, por ejemplo, una PC, ¿no? O el smartphone. O el smartphone. Y eso te facilita tener el acceso a la cámara. Ok. Entonces, pues bueno, la recomendación número uno es de que apaguen el Wi-Fi si no lo van a estar utilizando porque potencialmente alguien podría conectarse a través de Wi-Fi a su cámara y, bueno, encriptar toda la información y ya no tener... o ya evitar que tengas acceso a tus propios archivos. A los que acabas de tomar. A los que acabas de tomar, ¿no? Entonces, eso estaba... Pues bueno, para que vean que el ransomware se puede dar en muchos lados. Pues cualquier cosa que tenga conexión a Wi-Fi, creería yo que... Potencialmente, ¿no? Esta vulnerabilidad se descubrió por parte de Checkpoint y empezaron... Se descubrió en marzo, empezaron a trabajar en mayo y ya Canon ya publicó una actualización. Un parchecito. Un parche, entonces, para que vayan y actualicen su firmware de su cámara Canon. Por si la... Pero potencialmente, pues como lo que se vulnera en realidad es el protocolo con el que se intercambian los archivos, entonces potencialmente podrían haber otros equipos de otras marcas que también sean vulnerables. Llamado a la acción. Entonces, vayan a buscar actualizaciones de firmware de su camarita. Llamado a la acción para las demás marcas de cámaras. Que por favor, saquen parches rápido. ¿Sabes qué se me olvidó con el tema de... también de AMD? Imagínate que Samsung sacó una unidad de estado sólido que tiene de lectura 8 GB. 8 GB por segundo. Los que nos han visto casi siempre saben que las unidades de estado sólido tienen en puerto SATA máximo 600 MB. O sea, 0.6 GB por segundo. Esta unidad de estado sólido que está hecha para servidores, porque realmente solamente para servidores, llega a una lectura de 8 GB por segundo. Ok. Es demasiado. Y es que toma ventaja del nuevo protocolo PCI Express 4. PCI 4.0. Que el protocolo en realidad salió en el 2016. Sí, pero no ha... Pero que recientemente, o sea, ahorita solamente es compatible con las nuevas familias de procesadores AMD. O sea, con las familias de procesadores Epic. Entonces, a la noticia que vimos anterior, súmele que vas a tener una unidad de estado sólido Samsung que le de 8 hasta 8 GB, la capacidad de escritura todavía no la han dado. Todavía no la han publicado. No, no han dicho nada. Entonces, muy probablemente va a ser bajado. Lo que sí es cierto es que tiene... Hay dos formas de capacidad de almacenamiento, ¿no? Porque una cosa es la velocidad y otra cosa es la capacidad de almacenamiento. En su formato habitual, en U.2, que es como SATA Express, es el llamado SATA Express, el U.2, llega hasta 30.56 GB. De capacidad. De capacidad de almacenamiento, 30 GB para un servidor es muy poquito. Pero, en el formato HHHL, que es... Sí, que es un formático un poquitico más grande, es un formato que viene de 17 cm por 10, que siempre es más grande que una media de estado sólido normal, alcanza hasta 15.32 TB. ¿Sabes qué me hiciste recordar? Una noticia que no tenemos en el script, que destacaron una nueva tipo de SD cards, que es algo así como XMFM, no sé qué, Pero esa se la damos la próxima semana. ¿Pero y qué hace? Nada, pues tiene una capacidad de escritura de 4 GB por segundo. Ah, ¿sí? Sí, ya me sacas toda la noticia y tenemos de acá. Está buena. Pero bueno, el SSD está en un formato, Samsung tiene un formato que se llama Binance, que es el mismo Trinan de las demás marcas. Entonces, para los que se saben, Trinan, pues lo que hace es que fabrica sus celdas, no hacia los lados, sino hacia arriba. ¿Hacia los lados y hacia arriba? Y hacia arriba, o sea, aparte. Sí. Entonces, está en formato Trinan, bueno, para Samsung se llama Binance, y el formato es HHL para 15.32 TB. ¿Funciona? ¿Quién se pone 32 terras? Puede ser que funcione. ¿A 8 GB? Y luego lo pueden, supongo que poner en una suerte de arreglo, y lo pueden incrementar la capacidad. Lo único es que tiene que tener PSI 4.0, PSI Express 4.0, porque si no, no lees. ¿Sabes que yo no he leído de que Intel, incluso los procesadores Ice Lake, vaya a soportar PSI 4? De hecho, vi PSI 3, la tercera generación, no más, porque PSI 4 no lo oí. Bueno, pues de la Tierra vamos otra vez al espacio, que a mí también me encanta el espacio. Resulta que la semana pasada, anunció Rocket Labs una nueva forma de recuperación de sus huetes. Entonces, nunca hemos hablado de Rocket Labs. No. Y tampoco hemos hablado de huetes. Hemos dicho que lanzan muchos, pero nunca hemos dicho cómo funciona el tema. Bueno, ahorita el campo del tema de huetes hacia el espacio, que está empezando a ser liderado por empresas privadas, ¿no? Sí. Una de ellas es SpaceX, la hemos mencionado bastante. Varias. Otra es Rocket Labs. Otra es la de Rocket. ¿Cómo la de Virgin Galactic? ¿Virgin Galactic? También. Pero ellos no están lanzando a... O sea, ellos tienen principalmente como objetivo el turismo. Entonces, todavía no han puesto... O sea, todavía no tienen clientes, digamos, comerciales para poner satélites en el espacio. En cambio, Rocket Labs y SpaceX, ¿ya...? Sí, sí, sí. La otra es Blue Origin de Jeff Bezos. Sí, sí, sí. Que yo sepa, todavía no han tenido lanzamientos comerciales, pero ya tienen la intención de que dentro... Ya han hecho pruebas. Sí, sí, una de esas pruebas, ¿no? Sí, una de esas pruebas las dijimos acá. Rocket Labs ha tenido ocho lanzamientos comerciales. Y lo simpático de Rocket Labs es que literalmente sus cuetes prácticamente se construyen a partir de impresión 3D. Ok. Sí, entonces, literalmente lo que es la parte del cuete, o sea, lo que le da la potencia al motor. Los motores son impresos en 3D. ¿Propulsores? Los propulsores son hechos en 3D. Chiquitica, la imagina. Entonces, luego, lo que es el cuete, es de 17 metros, ¿sí? Es para... ¿El cuete completo? Es para satélites a low-air orbit, o sea, a la órbita baja. Baja. Sí. Y son de 17 metros comparados con los de 70, y quién sabe cuántos metros de SpaceX. Ok, sí. Entonces, son para cargas comerciales pequeñas, de hecho, la capacidad máxima es de 225 kilogramos comparado contra, creo que 22 toneladas de la capacidad de SpaceX. Sí, 15, creo que, dijimos las cosas. No recuerdo. Entonces, estos son, pues, cohetes pequeños, ¿listo? Y están hechos totalmente en fibra de carbono. Rocket Labs tenía, como es común, pues, cada uno de sus misiles eran totalmente expendable, o sea, digamos que... ¿Desechables? Desechables, totalmente. ¿Y ahora lo lanzaban y se perdía? Lo lanzaban y se perdía, que eso es lo que era lo típico antes de que llegara SpaceX y cambiara la industria, prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, resulta que ahorita lo que acaban de anunciar es de que van a recuperar los cohetes. Ahora, es una cosa loca de una película de James Bond. La manera en que lo van a recuperar es que una vez que la primera... Lo que van a recuperar es la primera etapa, ¿no? ¿El propulsor de qué sale? El propulsor, lo que pasa es que hay en los cohetes hay típicamente dos o tres etapas. La primera etapa, la más grande, que es la que básicamente ayuda a propulsarlos, les da el impulso para salir de la órbita, porque es muy difícil pelearse contra la gravedad. Sí. Entonces, ya que sale de órbita... Esa parte que se desgastó totalmente. Sí, que es la parte más larga, regresa a la Tierra, el resto pues sigue para llevar el satélite a su órbita final, y esa parte va a caer, literalmente a la Tierra, a caer. SpaceX utiliza propulsores para detener la velocidad de caída y estamos hablando de monstruos totalmente distintos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese va a literalmente caer a la Tierra, no va a tener ninguna propulsión para detener la velocidad y luego va a abrir una suerte de paracaídas. Ahora, ese paracaídas o ese cohete cayendo esa primera etapa, cayendo al estilo película Jeff Bond, va a llegar un helicóptero y lo va a interceptar. ¿Y te parece una locura? Claro. ¿Sí? Las helices del helicóptero, a ver, buena. Bueno, ahorita que pongan esa animación. Además de esta animación, Sí, tiene que ser película. La ULA ya lo había probado antes y ya funcionó. Pero no solamente eso. No es necesariamente una idea completamente de ellos, no es una idea totalmente loca, sino incluso en los 60's, cuando habían satélites tomando fotografías sobre Rusia, no se podían transmitir de regreso a la Tierra las imágenes. Literalmente aventaban, o sea, desde el satélite aventaba una pelota con literalmente un rollo, un rollo de... Con la memoria. Un rollo fotográfico con la... No necesariamente la memoria, sino un rollo fotográfico. Ahora, en ese entonces, digamos que el éxito era alrededor de un 70%. O sea, de 10 recuperaban 7. Entonces, seguramente Rocket Labs va a tener que hacer varios intentos antes de que le funcione. Totalmente. Pero es factible. No es fácil. No está tan descabellado. Pero no es nada fácil. No, no es nada fácil. Te cambio totalmente el escenario de todo lo que hemos hablado. Porque ya es noticia, ya muy probablemente los que nos están viendo ya lo escucharon, ya lo vieron. Harmony Always. Harmony Always. Harmony. Harmony Always o Harmony Always. Harmony Always o Homeing Always, como lo quieras llamar. Los dos son iguales. Que ese es el mismo sistema operativo. Se me facilita más home-main. Ok. Es el nuevo sistema operativo de Huawei. Características. Es abierto. Es libre. Entonces, supuestamente cualquier persona lo podría usar. Cualquier empresa lo podría usar. Es libre para que vean que realmente no están espiando. Exacto. O sea, es tan libre que también te pueden espiar fácilmente. Puede tener todos los... O sea, el tema es la seguridad, ¿no? Pero es totalmente libre. La noticia que vamos a dar no es esa, porque ya todos la saben. Ok. La noticia es que ya Honor, que es como la filial de Huawei, dicen ellos que la filial no es una empresa de Huawei, sino que es una filial. Somos amigos inseparables. Ya lanzó un televisor con el Harmony Always. Ok. Televisor de 55 pulgadas. Si lo quieren adquirir, ya está. ¿Qué será una de las características del Harmony Always, no? Sí. Una de las principales características es de que en teoría va a ser mucho más sencillo portarlo o adoptarlo y adaptarlo a cualquier dispositivo. De hecho, lo tienen pensado para Smartwatch, para... Televisores. Televisores, bueno, etcétera. Autos. Ese televisor, un costo de 538 dólares, no está descabellado. Estamos hablando de más o menos, bueno, como está el dólar, como 2 millones de pesos. Cuando tengamos patrocinadores, seguramente podríamos comprar uno y evaluarlo. Sí, sí, sí. Ok, honor nos regala. ¿Qué honor es que queda aquí? Creo que es una experiencia. Representamos una marca. Bueno, no, no. No, pero con el televisor, no. Ok. Necesitamos un televisor, bueno. Y si nos vamos a las rápidas, porque ya te tardaste mucho. Bueno, resulta que ya en una versión beta del WhatsApp, que como tienes una versión beta del WhatsApp, te puedes ir a la Play Store y te puedes inscribir en una sección que dice bajar versiones beta de esta aplicación. Bueno, en una versión beta, ya están utilizando la huella digital como un medio de seguridad para poder entrar a la aplicación. Aquí detrás de Carmen nos estábamos hablando. Y a mí personalmente me parece una mamita. Cada vez que va a abrir un... No, a mí me parece bien, porque luego con el presto mi celular a Carlos, a lo mejor estás mirando al WhatsApp y no me doy cuenta. Bueno, WhatsApp. Esta no va a ser una versión beta todavía, todavía se muere un poquitico, pero están adoptando que en la cámara puedan hacer efectos. El efecto es muy legal. ¿Y todos los efectos que hizo el famoso Instagram? Pues, como son de las mismas. ¿Qué he dicho? O sea, no entiendo cuáles que vas a adoptar, pero pues es como copiar de aquí. Copias, control, c, 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 c. Pero es que de hecho es una aplicación que puedes instalar de manera independiente. Total, sí, sí. Entonces, a lo mejor la aplicación que puedes instalar de manera independiente va a funcionar para los dos. ¿No? El hecho es que en la cámara de WhatsApp vas a poder hacer el efecto como tal de Boomerang. un máximo de 7 segundos el mismo bueno hoy se puede pasar un vídeo apuntó a gif en cuanto a ese mismo vídeo lo que poder convertir a boomerang cuando no saben todavía pero pues ya guaveta info que es como la que lanza todas las actualizaciones de whatsapp ya dijo hoy esta semana está sucediendo de fcon y yo creo que van a salir muchas noticias que les vamos a estar dando el siguiente lanix technics pero por lo pronto les comparto dos una en los que hacen los sistemas de votaciones de eeuu están poniendo a disposición de los participantes de la de fcon una máquina de votación para ver si le encuentran alguna vulnerabilidad ok dos una persona de 18 años mayor de edad a un estudiante de la preparatoria pero aquí es que el bachillerato este dio una exposición y de que se trató su exposición de las vulnerabilidades que existen en el sistema ampliamente utilizado denominado blackboard y él demostró cómo podía cambiar la asistencia de las personas cómo podía cambiar calificaciones cómo podía cambiar el estatus de admisión de las personas básicamente recontra y pero hackeó el sistema de blackboard muchas universidades muchas blancas por luz al final con colombia bueno pues prácticamente el estándar de prácticamente no sólo están todas las universidades de eeuu y al menos la gran mayoría de las universidades de méxico utilizan blackboard la semana que no puedes asistir a la conferencia lástima que ya no estás en la universidad ok eso ya pasó te caería bien un millón de dólares me querían reviento bueno entonces intenta hackear el ios 13 seguramente alguien está intentando ver y es que en dólares a quien llegue el núcleo de iphone con el ajuste fácil un millón de dólares a quien pueda hackear el teléfono sin tocarlo pues esa es una de las condiciones definitivamente voy a tener que reevaluar en qué gasto mi tiempo 150 mil dólares que puedes saquear la pantalla y 30 mil dólares si puedes encontrar cualquier vulnerabilidad cualquiera con 30 mil dólares hay un plan de premios bastante agresivo que lanzó ya es que él ok ya esta semana pasada estábamos hablando de que google y siri ya no van a estar escuchando más bien ya no personas humanas entonces siri y google ya suspendieron de que cualquier persona escucha listo porque hay perfecto pero amazon alexa amazon alexa bueno ya dijo ya levantó la mano ellos no están diciendo vamos a detenernos de escuchar las conversaciones sino lo que dijeron es de que si tú encuentras la opción de cómo salirte del programa entonces la puedes habilitar y salir del programa para que no escuchen tus conversaciones ok pero no hay tutorial no y te lo digo porque yo dije a déjame buscarlo y no le dediqué el tiempo pero yo no encontré dónde está la opción ayuda tampoco no no le dediqué el tiempo en el tiempo y nos cuentan en una cajita de comentarios a ver si encontraron activo con iphone en ellos para que se van a hacer un protocolo donde las llamadas como están hoy de facebook y de whatsapp no van a ser posibles no van a salir porque apple dice que hay una un protocolo de llamadas de voz ip que se escorre en segundo plano y que sobre ese protocolo es que se pueden escuchar las llamadas e interceptar los mensajes o interceptar las llamadas que están haciendo por whatsapp y por facebook eso se va a quitar bueno para clickbait whatsapp ya no va a servir total seguramente van a desarrollar algo y van a encontrar la forma de hacerlo correctamente ayudémonos un poquitico y vamos a lanzar entre los dos algo porque eso no lo estamos haciendo nosotros lo que tú dices no lo hacemos entonces o sea que escuchan las llamadas y que interceptan mensajes que no lo hacen dice facebook ahora apple dice ok este es el protocolo que va a lanzar si quieres montar arreglarla chévere y si no pues tú verás porque no va a servir seguramente seguramente van a sacar un desarrollo en donde puedan no correr en segundo plano es que ese es el tema no pueden correr el protocolo en segundo plano y eso no solamente es para ellas esas dos aplicaciones las que ustedes quieran que tengan ese protocolo oye otra que no apuntamos que ahorita me acabas de recordar sabes que no sé si te había compartido el link y yo creo que se me pasó a compartir el link pero resulta que steam que es esta motor para poder bajar y poder jugar aplicaciones o sea poder jugar juegos y resulta que se le encontró una vulnerabilidad de día cero a steam y entonces bueno pues resulta que los que explotan esta vulnerabilidad y por ahí hay una demostración en las redes resulta que los que la ejecutan podrían tener escalación de privilegios y en la demostración incluso lo que hacen es de que levantan una una terminal y básicamente cuando tienes acceso a la terminal con privilegios de administrador pues puedes hacer lo que se te dé la gana literalmente lo que se te dé la gana y sabes que es la parte que yo no escuché en la noticia de que ya haya un parche en el respecto no porque debería ser muy probablemente están las horas en la búsqueda mira que con juegos también viene algo chévere a los que todavía nos da melancolía nuestra niñez lanzan super campeones en versión ios y versión android que supercampeones se va a llamar capa en su base tiro mira con yo creo que yo crecí viendo en el canal 5 de méxico supercampeones pero durísimo aquí también o sea todo el tema de la nostalgia lo están monetizando ahorita desde star wars desde star wars están o sea llevan 20 años desde que no desde que la generación x tiene poder adquisitivo están vendiéndonos todo yo no pasaba nada no pasaba nada un poco en más la fila que y suiz son marcas que se fueron a la nada y que ahorita están ahorita están ahorita son un boom tremendo porque pues justamente porque estar explotando toda esta economía de la nostalgia buenísimo está ahí está fuerte las gráficas no están muy agradables que yo lo que es básicas y demasiado pero pues digamos que a los que muy probablemente los vamos a bajar acaba de anunciar samsung un nuevo sensor para cámaras de 108 megapíxeles que ha habido por ahí un par de demostraciones que han compartido en twitter que es una locura no y la verdad es de que este sensor está muy muy interesante porque una de las cosas que suceden cada vez que miniaturizas más la capacidad o sea los sensores se mete con que como quedan tan cerca los sensores de los píxeles que se meten ruido en unos a los otros entonces pues a ver cómo resulta ese sensor supongo que habrán hecho una suerte de post procesamiento dentro del mismo sensor porque es una cosa arriba incluso ya arriba de 16 megapíxeles y limpiar una imagen es una tarea de ingeniería titánica y lo decimos con conocimiento de causa no si nosotros tenemos celulares que tienen 52 megapíxeles para una foto y de hecho el trabajo de ingeniería la ingeniería detrás de la foto es demasiado alto 308 de hecho yo no escucha una cámara un celular creo que en mi cabeza estaban 24 megapíxeles no había más no de hecho alguna vez no te sacó una de 42 si no me equivoco 48 que tenía una protuberancia bastante importante es que este es un sensor no me acuerdo no me acuerdo haber leído las dimensiones seguramente vienen en el artículo pero es un sensor que tú puedes colocar en donde hoy están sensores de 16 pero me imagino que irá hacia abajo no 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 independientemente de donde pongas el sensor o como lo pongas una cosa como ponga los lentes otra cosa es donde pongas el sector aunque yo quiero que ese señor imagínate una locura que se lo pongas en formato telescópico no de verdad para terminar les tengo una así de las que te gustan a ti cerebral y eso una mujer en estados unidos compró un tesla modelo 3 entonces la 3 que es el modelo más nuevo que han sacado de hecho el que el último que anunciaron es el modelo y pero todavía no está disponible a la venta el 3 de el modelo y griega y de yuca no hice una sola pero bueno el modelo 3 que se abre con una tarjeta esta mujer coge la tarjeta la disuelve en acetona y saca solamente el chip con el que se abre ok este chip lo mete entre un tubito chiquitico y se lo inserta en el brazo ningún médico de la ciencia ningún médico real le hizo el favor de insertarlo así que se fue a un lugar que se llama shaman modification shaman modification allá hacen expansión que fue el único lugar donde le aceptaron una propuesta abren le abren con una cápsula pues con una cánula me imagino no se abren meten el chip cierran cosen todo el rollo y ella ya vaya a hacer la prueba y toca el carro y no se le funciona bienvenida no lo más cómico de esto es de que incluso hay un vídeo que ella ya que ella publicó en su canal de youtube no 22 los vídeos hace un vídeo donde ya clase como que la cuenta de estar total sentadita hablando y cuenta bueno hice esto hice esto hice esto todo el paso a paso y hay otro que es como ya el review consta la musiquita de lo que pasa lo bonito obviamente lo bonito no es cuando la sangre pues larga vida a su model 3 porque yo creo que va oa lo mejor te la le hace el favor de que cuando cambie de carro le sirva el mismo lo interesante es que ella ya lo había hecho a ella ya lo había hecho sí con otro con con la llave de su casa eso ya abre la llave de su casa con sólo tocar la puerta porque también tiene un chip de resta y dije en el brazo y la cerradura pues lo lee entonces ya lo había hecho anteriormente y pues ya está en su proceso de convertirse en cyborg si eso bien pues digamos que una de las y además tiene un gps que par no 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 lleva nada en su casa y no lleva absolutamente nada en sus manos porque todo lo tiene listo pero eso fue toda esta semana no suscríbase a nuestras redes sociales facebook twitter youtube instagram twitch periscope periscope y instagram no vamos a la tabuna uy si linkedin ya también tenemos una red más bien ya también tenemos una página en la red de linkedin y así que nos vemos de hoy en 8 chau